Si tú crees que ser machista es esto, estás en lo correcto. Pero también hay muchas otras formas de machismo. Compartir imágenes de mujeres con otras personas. Pues ella compartió la foto. Compartir una foto que sugiera hablar del cuerpo y no de la persona es machista, pues trata el cuerpo de la mujer como un objeto de dominio público. Los piropos en la calle. Solo lo estoy saludando. El acoso funciona como reafirmación del machismo, haciéndole sentir poder sobre el cuerpo de las mujeres, además de provocar que las mujeres sientan miedo a andar en la calle. Ayudar en casa con las niñas y las labores domésticas. ¿Y eso qué tiene de malo? Las tareas del hogar y el cuidado de las hijas no son responsabilidad solo de las mujeres. Por lo tanto, no le estás ayudando, estás compartiendo lo que hay que hacer. Feminazi. Relájate, es broma. ¿Estás en tus días? Esa nena. Es una manera de hablar. Subestimar el lenguaje machista, justificarlo o ser indiferente a la crítica, alimenta la normalización del machismo. El machismo es violencia y está presente en todos lados. Ponte un hijo. Deberías tener un hijo. Hace mucho que no te depilas. Yo ya me vine. Ella me provocó. No querías arreglarte más. No vayan solas. Si no, ¿para qué te vistes así? Date a respetar. El machismo nos afecta a todos. Dejemos de reproducirlo. Comparte.